Con granizado de oporto. Toma nota, ¿sí? Gilda con tartare de atún y cuajo de tomate y alcaparra. Sopa de castañas con licor de hierbas al cardamomo. Trufas con tembloroso de setas fermentadas, ¿eh? Y versas. ¿Qué te parece? Es una carta magnífica, y sí, digna de mejor chef del mundo. Muy bien, Pierre. Trae mis utensilios que me siento motivado para crear. Muy bien, sí. Bueno, ya está listo el sobrecito. Buena muchacha resultó ser trabajadora, responsable. ¡Don Gilberto! Disculpe. Sé que me pasé cinco minutos de mi hora de entrada, pero la señora Lili Mackenzie me pidió que le cocine a la última hora. Me hizo hacerles papas a la bancaína, arroz con pollo de segundo y crema volteada de postre. Tiene buen diente, la señora. ¿Tú cocinaste todo eso? He tenido que aprender a la apurada. Con tutoriales, pues. Más fácil hubiera sido si me hubiera pedido un ceviche de chocho o una sopita yunca. Eso bien riquita me sale. Por eso he llegado tarde. Ah, no te preocupes. Ya yo me las arreglé. ¿En qué necesita que lo ayude? Ah, bueno. Quédate un ratito a cargo. Yo tengo que ir al baño. Por cierto, toma este sobrecito. Ahí está tu platita. Espero que sirva para cubrir tus gastos. Estoy muy agradecida, don Gilberto. Muchas gracias. En serio. No te preocupes. Ya regreso. Con esta platita y con lo que me ha pagado la señora y la imagen si por cocinar y limpiar ya tengo para matricularme en el Instituto de Enfermería. Bueno, ahora solo tengo que organizarme para cocinar, limpiar, atender la bodeguita y estudiar. Bueno, nadie dijo que en la vida en la capital iba a ser fácil. Lo importante es que trabaje tu y salud. ¿Y si tengo que sacarme la chochoca? ¡Me saco la chochoca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! De esto ya terminé de limpiar el comedor y la sala. Ahora a limpiar las ventanas. Por suerte tengo a Robotín. ¡Ja, ja, ja! Robotín, por favor, puedes limpiar las ventanas. Robotín. ¡Roro! Robotín, puedes limpiar las ventanas. ¿Robotín? ¿Robotín? ¡Hame caso! ¡Robotín! ni modo. Voy a tener que limpiar yo. Que dicho sea de paso, ya estoy un poco trajinado, un poquito viejo para hacer, para limpiar las ventanas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A limpiar la ventana ¿Quién es? Dale, soy yo ¿Estás ocupada? No, pasa tía Oye, olvídate de lo de tía Que me tienes loca con eso de tía Me hace sentir peor Sorry, sorry, Maca ¿Qué pasa? Nada, pues como vengo recién acostumbrándome A las nuevas lomas de sus habitantes Que por cierto ya conocí a los del frente ¿A todos? A solo uno Pero con ese me gasto y me sobró Jaime Joel ¿Joel? Sí Ay, ahí el horroroso de los videos ¿Qué videos? No te vas a morir Ven, ven Las tres que ver eso Queridos discípulos El primer paso para evitar enamorarse de una pituca Es saber detectarlas a tiempo Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves Para que ustedes puedan reconocerlas Ahí está, chaval No tienes que reírte Es que es muy gracioso ¿No te das cuenta? ¿De qué? ¡La flaca soy yo! No Este idiota ha hecho eso para burlarse de mí Porque le hice el pare por su acoso Tú tienes algo con el vecino, ¿no? No Bueno, casi Cuando no era el vecino Ay, es que es complicado No, no, cuéntame, tengo tiempo Pero yo no tengo ganas de contarlo ¿Qué tal? Luis Maca Porfa, dime que no te gusta el mototaxista del frente No Pero es que tú eres muy especial Bueno, especial sí Pero es que mira Lo conocés unos días, se portó increíble Y ahora de pronto es un patán Así es, agente ¿Puedes creer que mi madrastra vivía con ellos? Claro, la revista Chuzas Bueno, felizmente es cuestión de tiempo de que mi papá se deshaga de ellos Así que no te das ninguna ilusión con ese tipo No, no, no Ninguna ilusión con ese tipo Ay, te voy a dar un consejo No sé si lo necesite Ya Maca Regresa con tu ex Mario Vitorino Y sé feliz Imposible regresar con él Oye, mejor malo conocido Que malo por conocer ¿No? Esa pituca piensa que yo soy un pesuñel Todavía que se disfrazó de empleadita en desgracia para engañarme Pero el tiro le salió por la culata Nunca me va a engañar como... Ya tú sabes, Joel Ya tú sabes ¿Cuánto demoraría en llegar al instituto? Ay, ojalá llegue antes de que cierre Gracias por barrer, Yulicita De nada, don Gilberto Don Gilberto Una pregunta ¿Sabe cuánto demoro de aquí hasta el centro de Lima? ¿Hasta el centro de Lima? Bueno Está lejos, ¿no? Cálculo que un... Un par de horas ¿Horas? Ajá Ay Bueno, yo tampoco soy un experto Pepe y Tito deben saber más exactamente cuánto se demora uno en ir hasta allá Es que hoy empiezan las clases en el instituto de enfermería Y necesito matricularme hoy El problema es que si no llego No voy a poder matricularme hasta el próximo ciclo Entonces anda nomás No te preocupes Yo me puedo hacer cargo de la bodeguita ¿En serio, don Gilberto? ¿No se molesta conmigo? ¿Cómo me voy a molestar contigo? Los estudios son importantes Anda nomás Gracias, don Gilberto Le prometo que le voy a devolver El tiempo que le debo en cuantas de diez minutos diarios Anda nomás Corre, corre Esta chica va a llegar lejos Tan lejos como ella quiera ¿Están listos? Sí, sí Comencemos ¡Música! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.